La castaña amazónica que crece principalmente en los bosques de Madre de Dios es considerada un superalimento debido a su gran valor nutricional, su elevado nivel proteico y grasas saludables que fortalecen nuestro sistema inmunológico. Este fruto amazónico sin cáscara y deshidratado se caracteriza por ser un producto natural, fresco y orgánico que requiere de procesos productivos que cumplan con estándares de calidad, por eso el INACAL promueve la aplicación de la norma técnica peruana sobre buenas prácticas de manufactura que deben cumplir las operaciones que se realizan en las plantas de procesamiento con la finalidad de asegurar la calidad e inocuidad de la castaña. La norma indica que las estructuras y acabados de las plantas de procesamiento deben ser construidas con materiales resistentes e impermeables a la acción de los roedores, insectos y aves. La ventilación puede ser de forma natural o artificial para evitar la condensación de vapor de agua, entre otros aspectos. En cuanto al control de calidad en los procesos productivos se debe tener en cuenta lo siguiente. Para la recepción deberán consignar nombre completo del recolector, sector de procedencia, condición, orgánico convencional, cantidad de sacos e identificación del saco por castañero. En la etapa de almacenamiento las castañas deberán estar separadas por lotes, pudiendo estar almacenadas en sacos o en rumas en caso de grandes volúmenes. Finalmente, las castañas amazónicas envasadas no deberán ser transportadas con otros productos alimenticios que representen un riesgo de contaminación, debido a la transferencia de olores o de residuos tóxicos de sustancias químicas. Conoce más de la norma técnica de la castaña amazónica visitando la sala de lectura virtual a través de nuestra página web www.go.pe.inacal o a través del siguiente código QR. Dicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.